Reporte 100 2011 Justamente cuando la cerraron Más o menos, 2011, 2012 La cerraron En 2012 la cerraron, porque mes la verdad no sé Pero pues solo tenía un año Así que creo que mis padres Nunca me alcanzaron a llevar Sí, 2011, 2012 estaba ya En quiebra la Sauceda, la cerraron Y ya no volvió ¿Has visto videos, fotos De cómo era la Sauceda Antes de tu nacimiento? Sí, sí he visto Un montón de cómo era antes De cómo era ahora Sí Y prefiero la de antes ¿Y la de antes? ¿Por qué prefieres la de antes? Pues porque era más bonita Pues veía cómo eran los eventos Todo re loco Sí La verdad Y porque se veían árboles Y además agua, ¿no? Ajá Además había agua Este 21 de abril Se cumple un año Mañana De que cada miércoles Vas a la Sauceda A hacer una manifestación Para pedir que se rescate el parque Hace un año Todos los miércoles ha sido Sí ¿Qué es lo que haces cada miércoles? Pues voy Pego carteles Pero a ver si alguien viene Para darle materiales Porque ahí llevamos en el carro Sí ¿Qué es lo que dice? Lo que pegas Salvemos la Sauceda Salvemos la Sauceda ¿Cuántas llevas? ¿Cuántas este? ¿Cuántos carteles llevas hechos? Uh, como estamos en el 53 53 carteles 53 has colocado ¿Ha habido respuesta? Sí ¿De quién? Elgo Tanto de Ciudadanos Con entrevistas Siguiendo Como de gobierno Alfonso Durazo Además de hacer varios videos De que se va a salvar La Sauceda Del parque lineal También a veces Me marca por teléfono La primera vez Me dijo Me dijo Que él quería salvar La Sauceda Y que estaba bien padre Que niños Hagamos esto Y la última vez Que fue después De un Del incendio Fue Lo que Sucedió Fue que Él Me dijo Que no me preocupara Que aún así Aunque se queme Se iba a salvar La Sauceda Y que ya tenía Un Un plan Un plan Sí Bueno me lo dijo Así Un proyecto Con el presidente Para abrir La Sauceda Sí Te ha hablado dos veces El gobernador Sí Dos veces Te ha hablado ¿Cuándo te hablaron? Más o menos ¿En qué fechas te habló? Pues por el incendio De este año Sí ¿En qué mes fue? ¿Fue? ¿Marzo? El que acaba de ser Hace poquito Ajá El 19 de marzo El marzo Ajá En marzo le habló El gobernador Ajá Sí ¿Y cómo se enteró De ti el gobernador? El gobernador No sé Quizás sea por Los videos Y como digo Pues ya desde Más de 50 carteles Que has colocado Debió haberse dado cuenta ¿No? Debió haber Se debió haber Dado cuenta ¿Qué quieres tú Para la Sauceda Luis Elíen Sin Azarvallo? Es decir Dice el gobierno El estado Que ya tiene un proyecto Pero tienen un chorro De años diciendo Que tienen proyectos No este gobierno Pues este gobierno Acaba de entrar Pero el anterior Seis años Se la pasó Con proyectos Antes del anterior También se la pasaron Con proyectos Pero Desde tu perspectiva ¿Qué debe contemplar Este proyecto Para la Sauceda? ¿Qué es lo que deben hacer Con el parque? Deben Primero Quitar bufet Luego Dar mantenimiento Pintar Y así Arreglar las cosas Y luego Empezar a sembrar Un montón de árboles Ahí Por todo Ah Y que Por cierto Que sean Endémicos De aquí De Sonora O sea Que vivan Con el agua Que tenemos No con agua Que no tenemos Ajá Así que sean Endémicos Es decir Que sea un parque Público Es lo que tú pides Ajá Que sea un parque Público Para que No solo Los de Muchos Recursos Puedan ir Que también Los que tienen Menos recursos O sea Como el parque infantil Está bien barata La entrada La pulserita 50 pesos Sí O sea Que sea accesible Para todos Luis Ali ¿En qué grado Estás de la escuela? Estoy en quinto grado ¿En quinto? ¿En qué escuela estás? Alegra Montessori En el Alegre Montessori Este Quinto de primaria Ahorita ¿Cuántos años Me dijiste que tienes? Once 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 años Cuando tengas Veinte ¿Cómo? ¿Qué estarás haciendo Cuando tengas veinte? ¿Cómo te has visto Cuando tengas veinte años? Pues me he visto Como actor Primero que nada ¿Quieres ser actor? Sí Sí Y también Yendo Y podiendo Disfrutar La Sauceda Sí Sí Un parque Maravilloso Con la Sauceda Para que Si algún día Llego a tener hijos No Tenerlos así Encerrados Llevarlos Llevarlos a lugares Divertidos Como lo que Era la Sauceda Y de seguro Volver a ser Sí Cuando vas a un parque ¿A dónde vas? Ahorita que no hay Sauceda A veces Vamos al parque Madero Sí El parque de la cerrada Que ahí tenemos Sí A ver La entrada A la Sauceda Costaba Diez pesos Este Me dice Aquí una radioescucha Diez pesos Es lo que costaba Antes La entrada De la Sauceda Antes de cerrar Obviamente Más barato Que el parque infantil Más barato Que el parque infantil Elisa Arballo Es la mamá De Luiseli En Cinas Arballo Elisa Este ¿Cómo fue que Se le ocurrió A Luiseli Hacer esta manifestación Cada miércoles Desde hace un año? Sí, fíjate que Luiseli Empezamos este Este viaje Que ya casi cumplió un año Él hace mucho Nos había pedido Quería conocer La Sauceda Porque La Sauceda cerró En el 2012 Pero seguía abierta A la burbuja Entonces podías entrar Hasta la burbuja Entonces cuando íbamos A la burbuja Luiseli tenía 5 años Y luego Mamá quiero ir para allá Mamá quiero ir para allá Entonces en ese momento Nosotros le dijimos Luiseli Sabes que a ver Vamos Pero ¿Qué pasó Cuando íbamos en medio del camino? El guardia nos paró Que supuestamente Habían abejas Que Y luego Varios años después Exactamente 4 años después Nos Encontramos un hoyo Ahí por el camino Del humedal Y nos metimos Sí Entonces fuimos De paseo Al humedal Al humedal De la Sauceda Que de hecho Es un área muy bonita Con agua Que pueden ir a divertirse Un rato Entonces había un hueco Para entrar a la Sauceda Y pues Nos metimos Y al momento de entrar Luiseli Vio el parque Que esto ya fue Precisamente en abril Del año pasado Vio el parque Y quedó Es que Está maravilloso Dice Luiseli Está fabuloso ¿Por qué no? Llegamos a casa De ese viaje Me recuerdo muy bien Porque yo Tengo hasta video De cuando nos sacó la guardia Desde Llegamos a casa Nuestra casa es dos pisos Yo estaba abajo Luiseli subió Y mamá te mandé un correo Voy viendo el correo Mandó Una presentación De powerpoint Con fotos De la Sauceda vieja Con fotos De la Sauceda ahorita Y me dijo Quiero salvar la Sauceda Y primero Quería Vender limonadas Si yo Luiseli O juguetes Voy a poner un stand Para juntar dinero Ya le expliqué Las cantidades Que sería mucho tiempo Entonces dije Que un plan Ve a ver qué hacemos Subió Y luego Te mandé un correo El correo es un video Explica Viéndolo así ¿Lo puedes subir por favor A redes? Entonces ahí dije yo Bueno Ya esto tiene mucho tiempo O sea Estoy hablando desde que Luiseli Bueno yo creo que tenía seis años Porque él dice Tiene una memoria de elefante Entonces me dice Fueron cuatro años después Que me hiciste caso Me lo reclama Entonces ya después Dije yo Bueno ya es mucho tiempo Pues vamos a escuchar Vamos a ver qué pasa Abrimos Dale Abrí un correo electrónico Abrí una página de Face Y subí su primer video Dije pues Nada perdemos Y vamos y pegamos Tu cartel mañana Y así lo hicimos Y a partir de ahí Pues Todo fue creciendo Sí Todo fue creciendo Y continuamos Pues qué padre No lo No sé No lo ven ustedes Pero las cejitas De Luiseli Se están levantando así Como que Ándale Por fin me hiciste caso Mamá Iniciaste Esta cruzada Este movimiento Para salvar la sauceda Y también Van muchos ciudadanos Que los sábados Los fines de semana Van y limpian la sauceda Y la van a rescatar ¿Has ido con ellos también? Sí ¿Sí? ¿Qué has hecho? Pues ahí quitar bufel Que es la verdad Lo que más se necesita Para que no se vuelva a quemar Sí También También a veces pintan Hemos pintado Unas cuantas bancas Que nos la tuvieron Que arreglar Sí No somos muy buenos pintores Lo siento Deja tu mamá Es porque tú Nos pusiste a pintarlas Incorrectamente Diciendo que era lo correcto Está bien Lo siento Luiseli Que somos colegas Es cierto Que tienes un programa De radio también Sí Me están pasando aquí El chisme De que tienes un programa De radio en Radio Sonora Ajá Aunque no es solo mío Es prácticamente De todos los niños Sí ¿Y a qué hora estás al aire En la radio? Pues el día de hoy A las 3 de la tarde A las 3 de la tarde A las 3 de la tarde En Radio Sonora Sí ¿Y qué es lo que vas a contar En la radio A las 3 de la tarde? Pues bueno Esto no está en vivo Está grabado Ajá Está grabado Pero Habrá entrevista A unas niñas Que ganaron Un concurso de robótica Y a varios bomberos O sea Entrevistas tú Ahí en la radio Ajá También hay temas libres Sí Es tu parte favorita ¿Verdad? A ver ¿Y qué tema libre Has tratado en la radio? Por ejemplo Anime La verdad Sí Y resulta Que este tema libre Tengan cuidado Porque Dí spoilers De la película De Sonic 2 Díste spoilers O sea Entonces para que estén atentos Y no Y no sepan lo que va a pasar Sí La advertencia está hecha Luis Elíen Cinas Arballo Este Esperemos que pronto Se rescate la Sauceda Y que esta iniciativa Que has lanzado Desde el año pasado Este 21 de abril Se cumple un año De ir semana Tras semana Cada miércoles Cada miércoles A colocar Una cartulina En donde Pones Salvemos la Sauceda Así Con el hashtag Así como la camiseta Que traes puesta Ajá Contexto Mi camiseta dice Hashtag Salvemos la Sauceda Muy bien Luis Elíen Cinas Arballo Algo que desees agregar Quisiera Primero que nada Invitarlos a firmar Una petición Que hice En Change.org Sí ¿Cómo entramos A esa petición? Pues Pueden buscar Ahí en la página De Facebook De Salvemos la Sauceda Ahí viene el enlace Directo Pero si entras A Change.org Y escribes Sauceda Ahí viene la petición De Luis Elí Hacia los ciudadanos Y gobierno Para ponerse en acción Por la Sauceda Muy bien Pues hay que entrar Entonces al Facebook Salvemos la Sauceda Ajá En redes sociales Están en Facebook En Instagram En Instagram también Ajá Facebook e Instagram Y el próximo miércoles Luis Elíen Invítalos al evento El próximo miércoles Ah sí El próximo miércoles 27 de abril Vamos a hacer Un evento Para celebrar Primero El año pegando carteles También El día del niño Y el día De la tierra Pues vamos a hacer Una jornada De limpieza Pero también Habrá diversión Estará una cuenta Cuentos Y habrá Un taller De huerto Sí Te preguntan ¿Qué animes Te gustan? ¿Animes? Sí Cualquier cosa Ghibli Naruto Demon Slayer Que ya sé Que ya sé Que no es tanto Para menores Pero aún así La veo Muy bien Pues muchas gracias Por estar aquí Con nosotros Que te vaya muy bien Luis Elí Y platicamos pronto Si te parece Claro Elisa gracias Saludos Muchas felicidades Hasta pronto Reporte 100